Buenas tardes a todos, esta es nuestra novena edición, una edición que año tras año ha ido creciendo tanto en participación como en calidad, convirtiéndose, vamos a decir, el MOF como uno de los concursos o eventos referentes a nivel internacional. Los que nos dedicamos a esto sabemos que esto es la esencia de lo que hacemos, nos pasamos la vida en el agujero, pintando solos, y el ratín que salimos fuera y compartimos, exponemos, sacamos las cosas a un concurso, a una exposición, a un grupo de amigos, es al final la magia de todo esto. Nunca había sido un jurado y ha sido fantástico y a la vez durísimo. Es muy complicado decidir quién, quién, quién sí, quién no, porque hay muchísimo nivel, como veréis en la exposición de dibujo y de pintura. I would like to share this award with all the hyper realistic and figurative artists who have inspired me and, yeah, who have made me a better artist. Thank you so much. I'm also particularly happy with this prize because I won with a very special painting of a very special lady, very poor woman in Uganda who raised her grandchild after her daughter died and it makes me incredibly happy that I put her on the map that she's getting in the spotlight now. Thank you all very much. I'm a guy. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.